Y desde aquí, igual así... Hola, ¿qué tal? Estamos en Bilbao, me encanta Bilbao, me encanta Bilbao. Es súper parecido a Asturias. Yo soy asturiana y es que veníamos en el coche y decíamos, Jolín, es que, primos, hermanos, el mismo paisaje todo. Y qué mejor compañía, por favor, para aprender de criptos, José Manuel Torres, Pilar Pinto. Gracias. Maravilloso, un fin de semana fantástico, de mucho crecimiento, de mucho conocimiento y todo esto no quiero que quede en mí. Yo esto lo que quiero es compartirlo con todos vosotros. Y desde aquí os animo a que seáis vosotros quien está aquí con ellos el día de mañana. Es así de fácil. A ver, ¿qué nos contáis? Es que esto no es para contarlo, esto es para vivirlo. Esto es para vivirlo. Además es que el conocimiento aquí con el maestro es tan, 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 tan impresionante que, bueno, yo lo que sí recomendaría es que mientras no podáis venir a estas casas no lo perdáis. Seguidlo en redes sociales, iréis aprendiendo poquito a poco y entenderéis el por qué nosotras estamos aquí y ahora. Nada, averigua en qué consiste la fabricación del dinero. Sí, estamos fabricando el dinero. Infórmate, crea tu propia opinión y después decide que es lo más importante. Y te une saludos. Con los mejores. Chao. Chao.